bienvenidos a mi canal youtube si te gustan las croquetas estás en el lugar correcto vamos a preparar unas croquetas de queso azul cremosas y crujientes por fuera no te pierdas ningún detalle porque te voy a dar todos los trucos te dejo todos los ingredientes con las cantidades apuntadas al final del vídeo empezamos el primer paso calentar la leche en un cazo es importante calentar la leche para que no haga grumo la croqueta vamos ahora añadir el queso azul lo dejamos que se funda a fuego lento lo tengo al 6 podéis incluso bajar un poco para que no hierva que vaya fundiendo lentamente fundimos la mantequilla en una sartén mirar cómo tenemos la mantequilla fundiéndose y el queso en la leche cuando veas el resultado de estas croquetas te vas a enamorar tenemos la mantequilla fundida ponemos la harina y es momento de mezclarlo lo podéis hacer con una varilla o con una lengua tiene que ir cociéndose la harina con la mantequilla a fuego lento cuando esté bien cocinado unos 34 minutos vamos al siguiente paso que es muy importante vamos ahora a mezclar bien el queso con la leche nos ayudamos con una varilla queremos que no quede ningún grumo y nos vamos a asegurar antes de incorporar la leche en la harina lo vamos a colar muy importante por cierto no olvides suscribirte mi canal de youtube para más recetas no te pierdas ninguno de mis platos ahora a mezclar la leche con la mantequilla mirar cómo vamos removiendo debe ir cocinándose a fuego lento porque no queremos que quede la harina cruda ese sabor que no queda bien en las croquetas hacerme caso ya tenemos esto mezclado vamos ahora a ponerle el toque de sal lo mezclamos más o menos las croquetas tienen que estar cociendo una hora a fuego lento para que la bechamel quede cocinada venga una pregunta de examen al minuto 1 os enseñe una foto donde se ve el queso que uso para esta receta de croquetas decirme en comentarios que queso estoy utilizando a ver quién está atento ya tenemos la bechamel la ponemos en una bandeja para meter en la nevera pero antes debemos taparlo con papel de plástico para que no quede costra lo dejaremos enfriar unas 12 horas hasta que estén bien duras pasados el tiempo lo quitamos de la nevera destapamos y es el momento de bolear con este truco pongo un poco de aceite en las manos este truco os vale siempre que queráis hacer croquetas de esta manera no se os pegarán tanto y saldrá súper fácil cogemos un poco de masa con los dedos le vamos dando forma mirar cómo voy boleando con la palma de la mano lo veis bien vamos a hacer otra croqueta la hora para que no os perdáis ningún detalle para los amantes de las croquetas estáis en el canal adecuado tengo una lista de las mejores croquetas de jamón cremosas unas croquetas de sepia unas de pizza unas también de pollo asado no te puedes perder estas recetas de croquetas te dejo el enlace en la parte superior vamos a continuar boleando croquetas hasta que nos cansemos saldrán para cuatro personas una vez tengamos las croquetas boleadas nos vamos al siguiente paso le ponemos un poco de harina para que coja bien el huevo a la hora de empanar tampoco paséis con la harina yo le espolvoreo una poca y me voy a pasarlas por huevo y pan rallado el empanado tradicional siguiendo todos estos pasos te saldrán unas croquetas crujientes y lo mejor está en el interior porque son muy cremosas la típica croqueta de queso azul de la abuela unas croquetas brutales si ya estamos listos nos vamos al paso más importante de toda receta vamos a cocinar nuestras croquetas de queso azul en aceite caliente las vamos poniendo poco a poco para que no enfríe el aceite al meter mucha cantidad las dejamos que vayan dorándose mirar cómo huele la cocina no lo podéis imaginar vamos a darle vuelta a las croquetas si tenéis freidora podéis hacerlo en la freidora retiramos las croquetas del fuego y las ponemos en un papel para que quite la grasa y ya tenemos nuestras croquetas cremosas de queso azul si te han gustado estas croquetas de queso no olvides que puedes compartirlas con todos tus amigos dar a like y suscribirte de manera gratuita en mi canal de youtube estos son los ingredientes para esta receta te dejo también por aquí mi último vídeo